¿Qué te mueves, güey? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué te mueves, güey? ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué te mueves? ¡Listo! ¡Para pararte! ¡Ay, ay, ay! 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 Me encontraron por ahí que te ve la soledad que se partió la cosa que era un sueño de regalé mi padre me dijeron que al parecer se olvidó que no estoy aquí esperando dijeron que lo oficino lo o eso lo A veces por yo no se lo despierto No me confieso Hoy también te digo y que Tu mi estaré sin que plena Lo que hiciste mi corazón con ti Mi amor, lo que viste por ahí Tu mi estaré sin que plena Lo que hiciste mi corazón con ti Hoy no se lo despierto No me confieso A veces por yo no se lo despierto Hoy no se lo despierto Hoy no se lo despierto No me confieso No me confieso A veces por yo no se lo despierto Hoy no se lo despierto ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Hey! 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 ¡Hey!